Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos todos y todas un día más a mi canal. Sí, hoy estoy con mis gafas. De ver. Hace cerca de dos o tres semanas se puso en contacto conmigo la marca Firmo, ¿vale? Para colaborar con ellos y me dieron la opción de elegir una gafa. Dan la opción de que elijas la gafa que tú quieras, te dan la opción de gafas para hombre, para mujer, no sé qué. Me pasaron el link por mi correo y me dieron la opción de pinchar y de ver todas las gafas que había. Entre las que había, elegí una, ¿vale? Las gafas las pedí y me llegaron en cosas de una semana, en una semana estaban en mi casa. Yo me puse a buscar, a mirar, a mirar, porque no voy a colaborar, si es que tampoco al revés me viene bien incluso a mí. Desde que me compré estas, estas son unas Ray-Ban negras y doradas, tienen algunos detalles en dorado. Y estas son las que yo uso para ver películas, sé que es en Netflix, por ejemplo, en el móvil, usar el ordenador, ver la tele y cosas de esas. Bueno, cuando me compré estas, digo, tengo ganas de unas redondas, pero no sentía que me quedaban del todo bien. Y me llevé estas. Y en Firmo, como me dieron la opción de elegir, pues yo me pillé estas que les voy a enseñar ahora. A ver, me voy a quitar estas. En la página te da la opción de elegir si las quieres graduadas o sin graduar. Y yo digo, mira, pues por intentar, porque no voy a coger las graduadas. Me llegó esta bolsita, ¿vale? Que podéis ver aquí que pone Firmo. La vas a sacarlo, ¿vale? Me llegó esta funda, que me encanta. Es súper bonito con el mapa Mundi. Es súper, súper original. Y los grafos que me pedí son estas, que veis aquí en pantalla ahora mismo. Son estas redondas, ¿vale? Me las voy a poner. No sé qué tal, ¿qué tal lo veis? Lo que sí siento como que me tapa mucho lo que son las cejas. Y a mí me encanta que se me vean las cejas. Pero tenía ganas de unas redondas y estas me parecen muy, muy chulas para probar. Veo perfectamente, la grabación es idéntica a la mía. Porque fui a la óptica que tengo aquí al lado de casa y me apuntaron a la prescripción. Y lo pedí y veo súper, súper, súper bien. Al principio tenía un poquito de miedo porque digo, verás, que lo voy a pedir y no va a ser igual que la grabación que tengo. Pero es que la grabación es exacta, realmente. No pesan nada. Son hiper, hiper ligeras. Y me encantan, la verdad. Un tono rosita. Y prefiero las gafas así de metal que de eso que tienen en la pasta gorda y tal. Y creo que son muy chics. Lo veo muy acorde con mi look y con mi cara. Y seguro, seguro que me compro otras. Y me encantan, vamos. Viene con... Tienen esta funda con esta gamusa. Para limpiarlas. Dentro de esta fundita. Esta fundita trae esto. Que es como que tiene tornillos, tiene pequeños tornillos por si acaso se le escapa a la gafa un tornillo. Y esto es como una pequeña herramienta para ajustar los tornillos para cuando se suelten un poquito. La verdad que viene muy, muy completo. Y el precio, súper, súper barato. Solo he pagado el gasto de envío. Lo único que pasa es que el precio te mandan un código. Y ese código lo que hace es cubrir el precio de las gafas. Pero el gasto de envío tienes que pagarlo totalmente tú. Es uno de los inconvenientes. Pero merece la pena cuando te puedes llevar dos por uno. Dos gafas por uno, en realidad. Y me encanta. Os soy totalmente sincera. Dime en los comentarios que os parecen las gafas. Si me quedan bien, si me quedan mal. Lo que veáis, ¿vale? Antes quería enseñaros las gafas que tengo. Esta que son las mías de... Las mías que compré. Y estas que me ha regalado firmo. No sé, me gusta mucho. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y os haya entretenido. Si queréis comprar algunas de las gafas, os voy a dejar el link en mi cajita de información. Para que solo tengáis que pinchar y os redirija directamente a la página. Y nada más que decir que estoy súper contenta con mis gafas nuevas y que le voy a dar mucho uso. Si compráis alguna vosotras, decídmelo. Y así yo me entero de vuestras cositas. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un besito, hasta luego.